Cómo correr en Tekken 7 Si quieres correr en Tekken 7 y no sabes cómo se hace En este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer Como puedes ver, ahí hemos corrido Pues, para hacer eso, es que con el ruido no sé si se escucha bien Lo que tienes que hacer, yo por ejemplo tengo en ajustes del mando Tengo lo de correr, o sea, controles de dirección Lo tengo tanto con el joystick como con la flecha, que no sabía cómo decirlo Lo que hago normalmente es que yo lo manejo con la flecha Y pulso dos veces hacia la dirección hacia donde quiero correr Si es con el joystick supongo que es dándole dos veces hacia esa dirección Pero yo como lo hago con la flecha, pues le doy dos veces hacia esa dirección Entonces lo que hago, como os he dicho, ahora le doy dos veces Y como puedes ver, corre, ¿vale? Y así sería, así es como puedes correr en Tekken 7 Si te ha servido el vídeo, te agradecería un me gusta Que te suscribieras al canal Si te gustan los videojuegos, dale un vistazo al canal Tengo muchos vídeos de videojuegos Así que nada, te agradecería mucho, como te he dicho, que te suscribieras al canal Y nada, te veo en la siguiente, hasta la próxima